Bien, buenas tardes, gracias por la entrevista. Roberto Súchez, usted es el primer candidato ya confirmado por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, muchas gracias a la prensa por estar presente. Queríamos informarles que acabamos de ser notificados de nuestra certificación con David Pineda para lo que es las próximas elecciones de este junio y ya estamos oficialmente inscritos para el cargo de presidente y vicepresidente con David Pineda. Es algo muy motivante, estamos muy contentos, muy comprometidos y obviamente felicitar al Registro de Ciudadanos y también al Tribunal Supremo Electoral porque esta inscripción representa que sí se pudo contra el sistema, que sí se pudo contra este pseudo dictador de Alejandro Gamatey, que sí se pudo dar ese paso al frente para que prevalezca ese nuevo momento para Guatemala. Eso es lo que representó esta inscripción, en lo que para otros representa el continuismo, el sistema, esas ideologías. Hoy esta inscripción representa romper el sistema, romper el sistema que va a acabar de raíz con la corrupción, que va a darle ese bienestar y esa prosperidad a todo lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a estar trabajando durante esta primera fase electoral? Bueno, seguimos con la organización, seguimos con la organización, ya llevamos alrededor de 220 candidatos a alcalde con el partido Podemos, queremos llegar a los 340, estamos en ese proceso, tenemos organización en todo el país, en todos los departamentos, cosa que la campaña pasada solo tuvimos en 9 departamentos a organización y solo tuvimos 70 candidatos a alcalde. Por ende, vamos a seguir trabajando fuertemente de aquí en lo que es el tema de capacitación, de atingación, de seguir armando la estructura del partido y estamos ya listos para lo que es marzo y que arranque la campaña electoral formalmente. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, decirles gracias y decirles a todos, miren, hoy los guatemaltecos tienen 5 opciones, esa es la realidad, 5 opciones para elegir quién quiere que usted dirija los próximos destinos de Guatemala. Una es Suri Ríos, que representa lo que es los privilegios, los monopolios, el cacif, ¿verdad? El continuismo del presidente Yamatei, que fue aliada de él durante todos estos 3 años y lo sigue siendo. Jamás han visto usted que ella haya criticado, atacado, denunciado la corrupción de Yamatei. Sandra Torres es otra opción, que ella representa lo que es esa izquierda radical, esa izquierda que representa Venezuela, que representa Cuba, Nicaragua, que representa las nacionalizaciones, como Telma Cabrera, que es otra opción. Tal doctor Moulet, que representa esa agenda 2023 que quiere venir a atentar contra los valores y principios de la familia guatemalteca. Y estamos nosotros, Roberto Arzú, que representa romper el sistema, que representa devolverle la paz y seguridad a la familia guatemalteca, que representa que los medicamentos van a costar mitad de precio, que representa una vivienda digna para cada guatemalteco en 377 gersales al mes, que representa obras y no palabras, que representa romper este sistema, que representa que vamos a perseguir a los corruptos porque no vamos a dejar que esto se quede impune, empezando por este presidente y su muchachito. Así es, eso es lo que representamos acá, las becas universitarias para 400 mil jóvenes. Aquí somos un proyecto que hemos venido preparándonos para hacer grande a Guatemala, porque sí se puede. Aquí somos un proyecto político, que estamos listos para gobernar mañana Guatemala. Por tal razón, eso es lo que le va a tocar a los guatemaltecos. Y no dejen de preguntar no solo lo que quieren decir los candidatos, sino lo que no quieren decir. Cuestiónenlos y que se gane cada uno de nosotros su voto, que se gane su corazón y el de su familia. Eso es lo importante, que cada candidato, primero que todos puedan participar, todos puedan participar, pero segundo, que se gane el corazón de los guatemaltecos cada uno de los candidatos. Entonces, nosotros estamos listos para hacer grande a Guatemala. ¿Están ustedes? Mi nombre es Roberto Arzú, Arzú, Arzú de Granados. Y para todo lo que les dije hoy, yo les respondo a Guatemala. Muchas gracias. Gracias.